Tu 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 Estoy esperando a que cierta persona en la calle deje de cantar Porque va a estarse que yo quiera grabar un vídeo Saliendo yo, haciendo un unboxing Y que pase gente por la calle Cantando Por favor, pasar de largo, ¿vale? Tengo que grabar el unboxing Encima hace un viento Que mi toldo va a salir volando Creo que ya ha salido la muchacha que cantaba Bien, puedo empezar el unboxing Sí y muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más a mi canal y estoy saliendo hacía mogollón de tiempo que no salía ojalá fuera con más unboxing pero el problema de los unboxing es que me tengo que comprar las cosas y precisamente no son baratas bueno pues como habéis visto en los comentarios del vídeo de los lanzamientos de septiembre que lo tenéis en el canal no sé si no lo habéis visto no sé qué estáis esperando para darle creo que era lo único que me interesaba de septiembre ya que final fantasy ha caído hasta noviembre ha hecho vamos a retrasarlo porque tiene unos fallos así que tenía muchas ganas pero como he estado estos días de vacaciones estado fuera que dura ha sido volver a rutina no pero bueno me he consolado comprándome el lego dimensión y por fin estuve esperando todo este año porque no sé si habéis enterado el lego dimensión ya está en el mercado hace año año y pico vale pero el problema es que como en muchos juegos pasa aquí en europa voy a decir europa no sólo españa voy a decir europa no vienen traducidos qué pasó que si querías el juego lo tenías que comprar en otro país por internet y la historia entonces yo digo bueno pues como sé que va a salir más adelante me voy a esperar que total tengo millones de juegos lo he comprado para para play 4 vale que es donde me estoy comprando la mayoría de los juegos de todas estas figuritas y tal tengo la mesa muy coja voy a empezar por este vale que es el pack starter como le llaman no el pack inicial que viene la plataforma viene el juego viene algunas figuras y eso y luego he comprado aparte uno de los niveles niveles no sé ni hablar uno de los niveles que más me gustaba es el de regreso a futuro que es una de mis películas favoritas ahora lo voy enseñando ya sabéis que el autofoco en esta cámara no es muy bueno había visto también figuras sueltas pero y veo que es carísimo vale pagas la marca del ego que ya de por sí está aquí la marca del ego ya de por sí la marca del ego es muy cara cualquier un cacharrito que os compréis os lo digo por experiencia es muy caro pues aparte pagas juegos pagas plataforma pagas chip que llevan a figuras pagas de todo entonces cualquier nivel de estos normalitos que van y saliendo mogollón que es la posibilidad que te da el ego dimensión es igual que infinito y tengo yo por ahí o skylanders o todos estos bueno pues da la oportunidad a muchos juegos que ya si habéis visto el tráiler va a ir harry potter cazafantasmas de marvel también van a meter bueno pues cada cacharrito de estos niveles cuesta 25 pavos y aquí te entra una figura y dos cacharritos aquí viene el coche y la tableta verás lo enseño vale voy a empezar por él por el pack inicial este de lego que no creo que tarde mucho en enseñaros lo sobre todo porque voy a tardar más tiempo en lo que es montar el cacharro yo los legos sólo tardar poco pero seguro que en éste me voy a atascar así que voy a tener que cortar el vídeo y luego ya cuando esté todo completo os lo enseño aquí tenéis la caja que no sé si lo habéis visto por ahí en algún sitio y tal lo tenéis en cualquier tienda de videojuegos en cualquier hipermercado y todo esto yo de hecho lo he comprado no lo he comprado la tienda de videojuegos habitual porque estaba más caro y lo he encontrado unos cinco euritos más barato vale así que bueno ahí tenéis lo que es la caja aquí viene aquí viene lo que es el juego la plataforma que es lo que nos va a servir para jugar y donde vamos a ir poniendo las diferentes figuras aquí como veis entran en el pack inicial entra batman entra gandalf el gris y entra cosa va a esta chica de la película súper cool o cool yo extraño al protagonista también de la película pensé que entraba pero no evidentemente se compra parte ahí veis la plataforma el juego las figuras de batman ahí abajo lo único que en el plaques en el plaques madre mía como estoy hoy que no sé pronunciar en el pack exclusivo de playstation 4 viene la figura de super girl no sé si lo habéis visto está aquí vale viene como edición especial o lo que sea bueno que con el pack de playstation lo regalan vale así que mira otra figura más que tengo además me volaba mucho la de la de superman que es lo que estaba dudando de si coges la figura pero no tiene nivel superman simplemente es lo que es la figura para poder jugarla en otros niveles que me imagino que será como en infinity que puedes utilizar cualquier figura en las toy box cuando empieza a controlar un poquito del tema de lego dimension os comento y que más a ver que no metamos la plataforma en el agua gracias caja por indicarnos que no hagamos la burrada de meter cosas electrónicas en el agua detrás bueno viene todo lo que consta el pack que además cada cacharrito del coche y no sé qué bueno por lo puedes ir variando de posiciones hacer figuras diferentes y tal que ya lo iré probando aunque la verdad es que un poco coñazo no una vez que lo tienes montada lo que das ahí ya está a de mago de hoz también ahí mago de hoz va a caer fijo otra de mis películas favoritas por favor como ya os digo es muy caro no y de momento quiero probar la infinidad de cosas que hay sobre todo completar primero la historia principal de estos tres que va viajando por diferentes mundos vale entonces una vez que tenga eso me meteré con el de regreso a futuro y ya en futuras incorporaciones pues iré comprando más no voy a cometer el error que hice los otros unboxing sólo he hecho dos vale pero hoy he traído tijerita muy pequeñita pero vamos a ir abriendo esto mejor y lo he hecho mal tenía que haber abierto sólo una parte madre mía a ver cómo viene esto bueno de momento tenemos una caja blanca tenemos un póster como me emociono por un post que se me caen cosas ya está no hay más caja a ver se me ha caído una cosa aquí que no sé qué es vale lo estoy leyendo en inglés aquí está el español necesitas ayuda contacta con nosotros antes de regresar a la tienda esto pues mira esto está bien por si queremos contactar con el servicio técnico que espero que me funcione todo que yo soy capaz de tener algo que no funciona vale bien así mira viene muy chulo con la carátula del lego dimension y bueno luego viene lo enseño en este idioma pero vienen aquí en todos por si necesitamos ayuda técnica a ver tenemos el póster este que os decía que enseña a ver a vale por detrás no hay nada con lo cual se agradece no que siempre muchos postres vienen de cara doble y dice por cuál lo pongo no viene todo lo que hay de momento de lego y digo de momento que ya os digo que va a haber saliendo un mogollón de historias no sé si lo vais a ver bien ya sabéis paráis el vídeo es que el problema de los focos también que da reflejo ostras hay de hora de aventuras también estoy leyendo de sonic también va a estar este va a estar este o el diseño de los anillos lo más seguro que también caigan porque me encanta me voy a arruinar empecé con infinity y no sé dónde voy a acabar lo digo es madre mía todo lo que hay y de momento o sea que esto es el principio que si le funciona bien el invento van a seguir sacando igual que hicieron con infinity va a haber muchos que me interesan no sé si hacer la colección también entera ya iré viendo voy a empezar abriendo primero el juego vale que está vale o sea simplemente tenía que moverlo tenemos la carátula que está aquí por detrás que vienen bueno pues alguno de los packs incluido el mío que he comprado yo vale de regreso al futuro bueno pues ahí lo tenéis empiezo a acumular cajas como en disney infinity que bajé a la basura con millones de cajas y la gente me miraba raro ahí tenéis el disco que mola mucho vale se lo han currado eso sí se lo han currado el disco y vienen aquí las instrucciones de momento no sé si tendrá parche parche de lanzamiento perdón no lo sé ya cuando lo encienda después os lo diré y bueno no viene nada vale para notas y tal no viene nada especial como nos han llevado el póster fuera que es de agradecer pues ya está y esto que pesa mucho deduzco que es la plataforma pero la plataforma tengo que montar una parte i am clever como decíamos así esta es la base inicial vale os digo porque va a ir más cositas montadas de momento lo voy a dejar el plástico y todo por si no funciona no vaya a ser de aquí se me ha caído super girl digo si super girl perdón tengo la manía de llamarla en inglés pero bueno uy que fácil que abre a ver vamos a abrir a super girl del pelo se le ha caído el pelo a super girl tú puedes comprar lo que es la figura aparte pero necesitáis esto para jugar vale que es como la base donde viene el chip evidentemente para ponerlo ahí porque viene esto así esta caja que es la capa viene la capa de super girl en la caja ostras que currao tío en serio te tiene que dar así de guay pero a mí no me va a quedar así de guay esto así esto así vas a ponerle el cabocio a ver super girl que no te entra el pelo tío pues te dejo calva ya la he montado no sé si lo vais a ver muy bien maldito autofoco y además es que estoy muy lejos pero mira la super girl son súper chiquititas claro son legos no esperéis figuras grandes la capa que es como de de tela no sé es rarísimo no viene más en la caja esta que es donde viene el resto de la plataforma vendrá gandalf vendrá el resto vale que es esto de aquí no pesa nada evidentemente por ahí vemos a batman y nada por detrás vienen lo que son las figuras y viene como todo como todos los legos vienen numeradas vale por si lo quieres buscar aparte para comprarlo en internet o incluso directamente la página de lego que sepáis que se pueden comprar vale las cosas o piezas que os falten de alguna de algún pack que habéis comprado y os faltan en lego en la página de luego podéis comprarlo que vienen todas las figuras que tenemos de momento como os digo esto van a ser vamos a salir la vídeo y me dice que pulse aquí pulse aquí porque las cosas tan duras y bueno a ver ya empezamos creo que esto va a ir por aquí si hacéis legos habitualmente bueno pues las bolsas también van numeradas y aquí tenemos la bolsa número 1 la bolsa número 2 y la bolsa número 3 cada paso tiene su sentido pegatinas que tenemos por aquí y ya está vale y las súper instrucciones típicas de lego que aquí viene un niño súper feliz como en plan me sale súper guay el lego y a mí por qué no mira viene todo lo que hay mirar supuestamente tienen que venir todas estas piezas nunca lo compruebo si vienen todas las piezas me pongo al marlo y ya si alguna vez digo ostras si no vienen piezas pues ya cuando digo un mal asunto me faltan piezas a mirar las figuras se ponen en lo blanco en esto de aquí pues es muy grande podemos a lo mejor poner más de uno y más de dos y más de tres y más de cuatro vamos a empezar a montar la estructura y cuando la tenga os aviso y volvéis a verlo lo vais a ver seguido vale pero yo a lo mejor estoy horas aquí haciendo la tonta y no está pues ya tenemos lista la plataforma aquí la veis vale ha costado está un ratito ha costado pero bueno lo hemos conseguido mirar aquí que tiene estos cacharritos aquí como lilas que no sé qué son bueno tiene de todo incluso tiene aquí una palanca para pulsarlo y no sé qué esto de aquí se mueve pero bueno normalmente lego siempre manda sobre todo piezas pequeñitas viene alguna de sobra por si perdemos bueno pues alguna por el camino vale yo creo que tengo todas todas puestas lo he revisado las figuras se ponen aquí o sea que como hay tanto espacio me imagino que se podrá poner alguna más y voy a voy a montar a esta gente voy a montar a esta gente que no son muy complicados igual que super girl incrustate incrustate su pelo dónde está tía vale ya tiene su pelo panten no sé si va a enfocar pero bueno ahí la tenéis vale tiene el vestido por atrás y todo o sea que está bastante detallada a la cara cambia tiene dos caras también no he puesto a batman quiere a gandalf dónde está el cuerpo de gandalf aquí para un muñeco que hay voy y me lío que perdemos a gandalf cuando ha salido disparado el cuerpo parece que no quería meterse en su sitio figuritas de lego son un peligro porque las puedes perder fácilmente para aquí gandalf por favor pierdo a gandalf tío quieto el super palo super palo porque vamos es un palo no es ni bastón el pobre hombre bueno mira gandalf ahí está cantar del gris la capa le está un poco vuela vuela vale tenemos a batman ya aquí chachán tenemos a batman ya montado vale esto tardo poco porque no tiene mucha complicación vale los muñecos estos y me falta el coche que del coche además no vienen ya sí que no vienen instrucciones vamos a abrir el de regreso al futuro vale a ver qué tal es está chula la caja lo que es el diseño y tal está muy guay y aquí pues vemos que también el coche y la tabla bueno pues se puede montar de diferente forma martin mcfly ahí lo tenemos vale bueno chicos después de mi desesperación de estarme dos horas intentando construir la mierda coche esto así decirlo porque es una zarria no era tan sencillo como parecía entonces he conseguido hacer este que este sí está bien vale y después de cansarme insaciablemente el bat móvil me salió más o menos pero el coche de regreso al futuro no imposible o sea a mí no se me levantaban las puertitas estas ni las traseras estas vamos que que no que no me ha salido ni parecido así que me cansé busqué en internet y descubrí que tienes las instrucciones dentro del juego de lo que no te viene vale instrucciones en papel como ha salido aquí estos y tal pues resulta que en el juego te lo explica aquí tenéis el bat móvil que tiene como el fuego no sé que esto se mueve a ver si lo hago que no sé esto esto se mueve también y no sé qué los neumáticos y tal está bastante chulo vale y el coche de regreso al futuro aquí lo tenéis por favor lo que me ha costado de verdad este no me salía ni parecido o sea ni parecido esto se mueve también las puertas como veis se levantan aquí veis que simula como la como que se levanta la puerta y no sé qué bueno tienen muchas piezas por aquí abajo internas que yo no claro no me cuadraban no me cuadraban entonces he dicho me he cansado me he cansado de hacer esto y voy a buscarlo y efectivamente vienen las instrucciones dentro del juego y si no creo que la página de logo dimension también explican cómo se construyen las piezas que no vienen instrucciones en papel he tardado en grabar el unboxing no sé cuánto por culpa de que he tenido que construir o sea he tardado he tardado como media orina en construir esto os lo digo en los coches me he hartado eh me he hartado así que chicos aquí tenéis todo lo que viene en el pack de lego dimension en el starter pack esto es digamos obligatorio si queréis jugar al juego porque creo que el juego no sé si lo venden aparte como tipo skylander infinity y tal que te tienes que comprar el pack inicial para que te venga el juego y sobre todo la plataforma que eso sí espero que no hagan como en infinity que cada vez que te tenías que cambiar de juego del 1 al 2 al 3 te venía la plataforma de esta y yo tengo repetidas 3 plataformas la misma o sea que no creo que venga repetida esta plataforma tendrían que repetir todas las piezas y todo no lo sé porque de momento este es el primero que han sacado a lo mejor no vuelven a sacar más y solo sacan expansiones de estas en tipo nivel no tengo ni idea porque de momento está tan reciente que solo están sacando los niveles aparte entonces ya iremos viendo cómo va evolucionando la cosa bien en lo que es el juego las figuras de batman la chica cool esta mister cool o super cool perdón super cool que nunca me sale el nombre batman super cool y gandall son los que vienen el starter pack más la plataformita esta para que podamos jugar el juego y poco más y en el pack del nivel este de regreso al futuro bueno pues viene magfly que viene aquí con la guitarrita y todo y viene lo que es el coche y la tabla y por ahora nada más chicos vais a ver al menos al menos digo porque aún no lo tengo programado de los juegos que tengo ya en el canal ahora que empezó varios de momento vais a ver la primera partida vale subida al canal que luego la siga si tiene buena recepción o me lo dejáis en los comentarios si queréis que la siga subiendo y tal yo encantada ya os digo que los legos son uno de mis juegos favoritos sobre todo las animaciones que son muy cachondas y ahora aquí claro como mezclan varios mundos de mario eso tengo bastante curiosidad por ello a ver como como entrelazan las historias no así que como siempre chicos like si os ha gustado este pequeño unboxing vale porque lo vais a ver reducido por culpa de las construcciones me comentáis todo lo que queráis si lo tenéis o no lo tenéis si me recomendáis algún nivel que queráis que compre que alguno que esté más chulo no esté más chulo si queréis que lo suba al canal completo como os digo voy a subir la primera partida y luego ya vosotros me decidís y si tiene buena recepción lo sigo subiendo os suscribís al canal si os apetece y nos vemos en otro vídeo hasta luego